Quiero de verdad reconocer porque gracias a ustedes, el Palacio Municipal, esta Esplanada Municipal y todos los espacios para que demos un mejor servicio, siempre están ustedes ahí. ¡Gracias! Muchísimas gracias y que estos uniformes les sirvan de mucho a cada una de sus labores. Próximamente también se van a entregar guantes y cubrebocas también para hacer su trabajo. Muchas gracias y enhorabuena para todos ustedes.